Los Países Bajos no son ajenos a la hora de innovar para encontrar espacio. Con un historial de planificación urbana creativa, Amsterdam ha inaugurado dos nuevos aparcamientos para bicicletas, pero no están construidos sobre o bajo tierra, sino bajo el agua. La ministra neerlandesa de Infraestructuras acudió a la inauguración de las nuevas instalaciones. Los dos nuevos aparcamientos suman en total 11.000 plazas. Lo que han hecho aquí de forma muy inteligente es construir aparcamientos para bicicletas bajo el agua. Afortunadamente en los Países Bajos tenemos muchos conocimientos y experiencia en lo que se refiere al agua. Y también hacemos posible construir en zonas donde hay mucha agua, lo que permite un uso óptimo del espacio del que se dispone en un país pequeño como los Países Bajos. Las instalaciones están repletas de aparcabicis desde dos niveles, algo habitual en los Países Bajos. Convenientemente, ambos aparcamientos están cerca de los puntos de transporte, donde se calcula que un 30% de los viajeros llegan a Amsterdam con su bicicleta. Los Países Bajos es un país ciclista, con casi un millón de bicicletas y más de 600.000 desplazamientos diarios solo en la capital. Los Países Bajos